Mientras los jóvenes ecuatorianos esperan retornar al Ecuador en uno de los vuelos humanitarios que dispuso la Cancillería Ecuatoriana, sus padres reciben información en esta institución sobre la continuidad de los estudios de sus hijos en Ecuador. La Cenecit es el ente encargado. Tengo una hija estudiando ya hace dos años en Ucrania, la Universidad Médica Estatal de Saporizhia. Sobre ayudarles en los estudios, esperemos a ver que así sea. Estaba estudiando medicina en último semestre. Yo vengo a arreglar de la Cenecit para que mi hijo no pierda el estudio. Según el Cónsul Honorario de Ucrania en Ecuador, las motivaciones para vivir allá eran varias, pero principalmente los costos de la educación. Muchos ecuatorianos van allá especialmente por razones de estudio. Están las carreras de la medicina, todas las especialidades, después van algunos a las especialidades de medicina, digamos, después de haber cursado acá la carrera. Después la ingeniería también es variada. Es decir, según la información que proporcionó, con aproximadamente 3 mil dólares al año, un estudiante podía vivir. Esto evidentemente dependía de la universidad y del tipo de carrera. Por semestres pagaba como 1.800. Más la vivienda. Más vivía en la misma universidad. Entonces era más o menos 200 que levantaba mensual. El costo allá es totalmente bajo para el que es aquí, las universidades privadas. En internet se encuentra mucha información, especialmente de agencias que promovían la educación en Ucrania. También hay testimonios de cómo son o cómo eran las cosas antes de la guerra. Ericsson compartía su experiencia en un canal de YouTube. Esta agencia sí que cobra demasiado. Más o menos, por decirles, yo con esta agencia gasté unos 8 mil dólares entre ticket a ello y los pagos que ellos exigían para poder venir. Y en realidad es mucho menos. Acá los semestres en ingeniería más o menos cuestan entre 800 a 1.100 dólares al semestre. Los ecuatorianos que querían estudiar allá requerían cumplir con ciertos requerimientos para sacar la visa de estudiante. Pero este no era el caso para quienes querían ir de turismo. Un acuerdo de exención de visa para pasaportes normales por estadías cortas de hasta 90 días, que es el mismo caso de los ucranianos que vienen para acá, por razones turísticas, en fin, por lo que sea, hasta 90 días no necesitan visa, solamente presentar el pasaporte válido. Y así son cientos los ecuatorianos también desplazados que ahora aspiran a reinsertarse en la vida laboral y educativa en Ecuador. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.